adivinar dónde está el número ganador es más que suerte si te lo digo no me lo crees para eso es este vídeo fíjate bien número 28 y número 9 solamente viéndolo te vas a dar cuenta de que es cierto lo que te estoy diciendo el 77 el número de la suerte y tuvimos mucha suerte hoy en adivinar de alguna manera para decirlo dónde están los dos números ganadores de este tique de lotería y 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